Yo tengo viniendo al estadio por ahí desde mediados de los 60's, cuando Culiacán participaba en la Liga del Noroeste. Ya posteriormente pues incursionó a la Liga Invernal Sonora Sinaloa y ahorita pues actualmente en la Liga Mexicana del Pacífico. Te diré que como aficionado pues tengo casi yo creo 50 años, ¿verdad? Desde muy joven venía, bueno estoy joven todavía, pero ya como tenedor de butaca constantemente pues ya tengo alrededor de unos 24 años. Bueno mira, Adana Mezcua indiscutiblemente que tiene muchas jugadas buenas de las cuales se le debe de reconocer, ¿verdad? Pero son tantas que de verdad pues no recuerdo una en particular. Pero sí te puedo decir que en el caso de Adana Mezcua lo que más le ha tenido, se le ha valorado más a él como jugador ha sido propiamente su entrega y su coraje al equipo. Porque ese sí, yo creo que es de los jugadores que se les ha pegado la camiseta guinda. Pues muchísimas gracias a ustedes y vaya también mi agradecimiento a la directiva, a la familia Ley en particular. Porque gracias a esa pasión que ellos tienen para que el aficionado nosotros disfrutemos de este maravilloso espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!